Estimados, hoy les entrego la estadística de COVID en lo que va de pandemia en nuestra comuna. Hasta este momento llevamos 665 contagiados. Ya de estos 665 tenemos 529 pacientes recuperados, pacientes que están de alta. 31 pacientes aún continúan hospitalizados. Quiero decirte hoy que los pacientes que están a portas de cumplir los 14 días no deben venir acá al consultorio primero porque no deben salir de su casa si son COVID positivo o si son contactos estrechos de un COVID positivo. Nosotros llevamos la cuenta de qué días faltan para poder dar el alta, le vamos a ir a hacer la visita con un médico y si no hay ninguna sintomatología y usted está bien, se le va a entregar un certificado de alta. Por favor no venga al consultorio porque está prohibido y porque usted es de contagio para el resto de las personas. Así que espere la visita que nosotros le vamos a hacer. Por otro lado recordarles que aquellos pacientes que se tomaron el test en el SAPU y salieron negativos, tienen que buscar su certificado de negativo en el SAPU. No, acá en el SAPU. Síganse informando con nosotros cada noche. Buenas noches.